12 y media del mediodía, 11 grados, la temperatura clavadito, el termómetro en la ciudad de Buenos Aires desde temprano y estamos en comunicación con el señor, el mismísimo, The One and Only, instructor de esquí, directo desde la Patagonia a Mendoza, en Las Leñas, el señor Martín Bachiller. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, seguimos acá en el Valle de Las Leñas con otro día increíble, como se podrán ver, un sol. La verdad es que tuvimos una suerte espectacular. Te hace juego con la chaqueta. Toda la semana pasada, un sol increíble. Yo en serio ya pienso que tenés un croma atrás, Martín, en serio. Es un croma. Ya tenés un croma atrás, está bien. No puede ser cierto. Te bajás esas fotos en HD de Google Imágenes. No, hay un señor que se mueve atrás, chicos. No, claro, mirá, me voy a correr para que vean que hay gente esquiando, que hay gente subiendo en la silla. Ah, increíble. Es un día increíble. Y aparte, amigos, tenemos la suerte de que cayó una nevadita el sábado de la noche, cayeron aproximadamente 10 centímetros en la cumbre, 5 en la base, lo cual hace que la temporada se siga estirando con nieve excelente, por lo menos acá en el Valle de Las Leñas. Así que la estamos pasando realmente muy bien. Y hoy invité un amigo al móvil, si me permiten, porque es un amigo... Atención de esto, ¿eh? Es un amigo que es instructor en invierno y en verano da clases de surf. Así les digo nada más. Hace todo bien, amigo. Hace todo bien. Qué hijo de mí. Le pongo el retorno. Hola. Mi amigo se llama Elio. ¿Tenemos que adivinar quién es o se va a sacar el casco? Es un personaje de Marvel. Pide, Ronnie, que te saque, por lo menos que te saque las antiparras. Claro, para ver quién es. Antiparra... Sí. Ahí está. Directo desde Top Gun viniste. Hola. ¿Cómo? Directo desde Top Gun viniste. Muy bien, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, Elio, ¿todo tranquilo? ¿Cómo está el día ya? Muy tranquilo. Un espectáculo. Hermoso. ¿Estás temprano aquí ando? Desde las ocho y media, más o menos, sí. ¡Wow! La vida del instructor es así. Arranca tempranito porque a las nueve ya tiene la primera clase. Dura hasta las cinco de la tarde. Y en el caso de Elio, ¿hace cuánto sos instructor? Vos tenés 32 años. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Vengo desde los 20, más o menos, 12 años. Bien, ¿y hiciste siempre temporada acá o hiciste temporada afuera alguna vez? Siempre no, siempre temporadas de invierno acá. Y afuera también, bueno, como decías, me gusta surfear. Y también me dedico a la cocina, entonces... Ah, bueno, no más. Escuchame. Pará, Elio, ¿cómo estás? Evelina acá. Te quiero... ¿Qué tal? Muy completo. Te quería preguntar, ¿qué aprendiste primero? ¿Si a esquiar o a surfear? Esquiar, esquiar. Yo soy de acá, de Mendoza. Son mendocinos, ¿no? La de chiquitos no traían. Soy mendocino. Ah, ok. ¿A qué edad se aprende a esquiar si vivís ahí? Y después se aprende a surfear. Y los niños vienen a los 5, 6. Claro, es una fácil. Eso se lo preguntamos a Martín el otro día, pero supongo que cada instructor tendrá su visión. ¿Qué es más fácil, enseñarle a un chico o enseñarle a un grande? A un niño. ¿Por qué? Justo recién estamos charlando un poco de eso. ¿Por qué? Y porque no le tenés que enseñar mucho, ni decir muchas cosas. Solo te... Mostrarle más o menos qué tienen que hacer, dónde tienen que mirar y lo hacen. Te copian enseguida. Y en el caso de los adultos, ¿qué es lo que hace que sea más difícil? Pensamos mucho. Y que piensan mucho, pienso. Exactamente. Piensan mucho. Que, claro, yo pienso... No, en el caso de los adultos, el factor miedo está mucho más presente que en el caso de los chicos. Miedo a golpearte, claro. Exacto. Eso es... Y la cocina en qué momento entra. La altura y todo. ¿Y qué rame? Y la cocina entra cuando termino acá. Estoy viendo en Chapad Malala ahora, hace unos años, ahí en la costa, y tenemos un proyecto con un amigo que pescamos y cocinamos lo que pescamos. Los días que no hay sur, está tranquilo, nos metemos a pescar y después cocinamos eso. Eso funciona por ahí. Y lo armamos con vinos de una... ¿Cómo? ¿Funciona en temporada eso? Sí, funciona en temporada. Están invitados. ¿Y vinos que hay del viñedo marplatense? ¿A dónde tenemos que ir para encontrar? A Chapad Malala, no hay un punto fijo, no hay un nombre, es medio de boca en boca, pero bueno. Por Instagram. Y te decía eso, ¿vinos ahí del viñedo marplatense? No, no, de acá del Valle Duco, una bodega que se llama Azul, soy representante también de esa bodega en la costa, entonces ahí mezclamos. Ah, muy bien. El Valle Duco, aparte, es el lugar de Mendoza, ¿no? El lugar es ese, exactamente, es el lugar donde están, y de los mejorcitos vinos que tenemos. Y, o sea, no hay menú fijo, no se sabe lo que se come, eso es lo que pesquen ustedes, se cocina después. Es pescado, y después ahí variamos exactamente, más o menos, nos gusta hacer bastante crudos, plancha, y bueno, probamos también a hacer unos fiambres. Y después de, perdón, después de varios meses haciendo otras disciplinas, entregándote a la buena vida, o surfeando, ¿no se le pierde un poco la mano? Entiendo que sos instructor, que estás en otro nivel, pero ¿no se le pierde un poco la mano al esquino? ¿Tenés que volver a recalentar las articulaciones? No, te dan más ganas. No, venís con más ganas todavía. Dejas un poquito y te venís acá y te das cuenta que está buenísimo también, entonces, nada, siempre, siempre para mejor. Elio, ¿qué? Hay un punto de contacto entre el surf y el esquí, o sea, tenés, me imagino, con nociones de equilibrio que te facilitan el surf. En el snowboard ni hablar, me imagino, pero con el esquí también, ¿o no? Sí, hay sensaciones, más que nada, que se parecen. Momentos ahí en el que estás surfeando o en el que estás esquiando que hay una sensación parecida. Técnicamente no, pero sí en sensaciones. No, y pienso también que si esquías bien, tenés un largo trecho esquiando, que es como más largo todo el tiempo de velocidad y de vértigo, mientras que surfear es como hay un montón de tiempo, que es tiempo muerto, ahí flotando en el agua, esperando la ola. Sí, sí, claro, claro. Después de una decisión de surf, a lo mejor decís y sobre la tabla, todo el día de la sesión a lo mejor estuve un minuto y medio. Elio, conociendo a fondo ambos deportes, ¿cuál dirías que es más peligroso? ¿Peligroso? Sí, chances de que si lo haces malo te mandas una cagada, te lastimes. No, claro, pero para mí con cuidado, viste, no sé, si venís acá y no tomás clases, es peligrosísimo, si no sabes. Entonces está bueno, más que nada por seguridad, igual que al mar, si no conoces el mar y te metes al mar, también es súper peligroso. Si no sabes nadar. Siendo guiado, viste, no es tan peligroso. Te hago una pregunta, ¿es posible, hay gente haciendo snowboard ahí o solamente es kick? Pregunto, porque ya que estás haciendo surf, me imagino que lo más fácil, comparable con el surf en la nieve es el snowboard. Sí, sí, hay bastante, yo también a veces hago snowboard, está bueno. Claro, estás ahí un toque. Perdón, me están pidiendo tu Instagram en los chats, yo tan solo comunico lo que está pasando en las redes. Sí, piden el Instagram del instructor cocinero, catador de vino y de otras actividades. Sí, si Bachiller mira como viene así, ya este gag ya lo conozco. Me gusta, me gusta como está haciendo la descripción, es buena. Estas son muy buenas. Es Helio Contreras. Helio Contreras, ahí está, para la gente que lo está pidiendo. Y esta pregunta... Helio Contreras, guión bajo. Ah, Helio Contreras, guión bajo. Y esto está preguntando para vos, Martín Bachiller, si es Nino Dolce o Martín Bachiller. A ver, primero preguntan y después si ya te quedaron las marcas de las gafas o te las vas sacando cada tanto para no quedar ahí con el bronceado. El papacho. Con gafas. A ver. No, las uso todo el tiempo, las uso todo el tiempo y si no te mata el sol, te vas a agarrar los ojos, no está bueno. Está bien, ¿no? No, hablando en serio, acá no hay otra alternativa que usar anteojos porque te quema la retina. Me pasó alguna vez, para olvidarme los anteojos cuando era chico, me acuerdo, estuve dos días literalmente sin ver, así que es peligroso. La recomendación para todos los que vienen a esquiar es protector solar siempre y antiparras o anteojos siempre, obviamente. Sí, porque aparte es un tipo de quemadura de sol distinta a la que tenés en la playa, que estamos acostumbrados a la piel toda roja, no sé qué. Es como, llega de todos lados, el reflejo te pega tipo 360. Sí, no, 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 es mucho más fuerte que en la plaza. Sí, acá incorporé a la alumna de Elio, a ver si es tan buen instructor o no. Flor, ¿cómo va el instructor? No, excelente, es un capo. La verdad que desde el primer día fue súper bárbaro, así que muy contenta. ¿Vos sos de Buenos Aires, hace cuánto es que has? No, estoy empezando, así que la verdad que un ídolo. Está Ronnie, está Harry, está Evelyn, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Flor, no sé si la ven, Flor es un poquito más peticita, así que me voy a mover un poco de la cámara. A mí me gustaría saber, Martín, cuál es su expectativa de máxima para la tarde de hoy. ¿La expectativa, perdón? La expectativa de máxima para la tarde de hoy, digamos. O sea, ¿qué es lo que más esperás? Bueno, la verdad es que seguir aprendiendo y poder seguir creciendo en este deporte que está buenísimo. ¿En qué nivel de...? Y aparte está con tu familia, que tiene un hijo de 5 años que también está esquiando, viene a las clases el fin de semana con Elio, ¿no? Sí, sí, Félix tiene 5 años y empezó este año y estamos felices de estar acá. La verdad que está bárbaro en Las Leñas y la estamos pasando bárbaro. Bueno, amigos, un poco de la vida de la gente acá en Las Leñas. Excelente, muchísimas gracias. Martín Pachiller desde Las Leñas, destino turístico argentino espectacular y el momento del año para aprovecharlo. Gracias, Martín. Abrazo, amigos. Besos. Abrazo grande. Besos al instructor también. La temporada de nieve en Las Leñas ya se puso en modo play. Y la vivís en Urbana Play. Esquí, montaña, naturaleza, aventura, relax. Invierno 2022. Venía a las leñas. El valle es esquí. Una experiencia Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Radio Oficial.